Baja 500 2024, Ensenada, Baja California, era la llegada del Trophy Truck Número 21, Tavo Bildoso a la Javi Valenzuela, presentes en esta 56 edición. Llegando en segunda posición física. Felicidades por el gran trabajo desempeñado en la brecha. Saludos a todo el equipo. Vamos a ver el gran trabajo de la Javi Valenzuela, y vamos a tener una bebida con la Javi Valenzuela. Javi Valenzuela, Javi Valenzuela, Javi Valenzuela. segundo para Javi Valenzuela, segundo para Nahuatl. ¿Con qué te quedas ves? Por favor, no lo veis en la gran FPV, nada, no la FPV, no el compie No, pero... Hay muchos carros tirados Queríamos sobrevivir La verdad que hemos tenido Problemitas de confiabilidad con el carro En el pasado y creo que ya superamos Por último un mensaje para la gente Aquí, para la gente mexicana y que te apoya Sí, pues muchísimas gracias Ya son más de 20 años En estas ondas y gracias por apoyarme Gracias por siempre estar con nosotros Hoy tuvimos suficiente para un segundo Sientes la pasión ¿Qué es posible? Territorio on the road